Hola que tal bienvenidos al canal de GatoToro yo soy GatoToro y esta vez estamos en un videojuego que realmente pues nos está atrapando bastante estoy en la compañía con Joe de Pro y este juego se llama It Takes Two hola Joe de Pro cómo estás pues muy bien listísimo para jugar este grandiosísimo juego ok Joe de Pro pues vamos a darle no nos quedamos la vez en el capítulo pasado en cuarto de Rose fuerte de cojines ya nos enfrentamos con las ardillas buenos golpes casi te gana pero al último pudimos ganar y bueno le distes un combo un kill y quedó mal esa ardilla pero bueno lo que a mí me intriga es que al final de ese vídeo del capítulo anterior que les voy a estar dejando aquí la etiqueta pudimos ver que alguien nos observaba por medio de unos visores o binoculares cuando entramos al cuarto de de la niña de Rose entonces vamos a ver quién será estás listo Joe de Pro yo nací listo amigo pues vámonos ok elige tu personaje seguimos yendo yo voy a hacer el Cody Cody y tú vas a hacer May así es pues vámonos y pues como dices sí quién será ese personaje que nos está observando quién será quién será bueno pues vamos a seguir aquí ok vamos ahí recuerda que tenemos que explorar bien porque posiblemente aquí haya algún secreto algún secreto un easter egg algo de hecho mira aquí encontré unos Game Boys unos Game Boys sí 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 y es un minijuego porque porque hay una un panderito así es estoy listo yo también estoy listo a mí ok déjale pico dice lanza granadas a May con RT carga el arma listos listo ya le di y vámonos uy no entiendo ah ya ya te entendí es como un shooter no sí 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 uy me distes uy me distes uy te di te di te di te di te di Baby, te tengo Ya le agarré la onda Ya le agarré la onda Ahí está otro Solo te queda una vida Solo te queda una vida Bien, destrozado Sí Lo logramos Eres muy buena en estos juegos Ok, vamos a seguir explorando Aquí arriba ya no hay nada Vamos a seguir Aquí hay algo en la lámpara de lava Uy, cambia Sí, 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 de color ¿Vamos a volver aquí? ¿Ya lo habías explorado eso? Pues no Apenas vine para acá Te estaba esperando ¿Una lámpara de estrellas? Wow Un espectáculo de luces ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Mira Se ve algo ahí al fondo, ¿no? Como un cable Ok, vamos a investigar Qué bueno que Me dices Uy, ¿qué es eso? Ven, 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 ven Aquí hay una entrada ¿Qué es que...? Uy, no vas a creer lo que acabo de ver Joe de Pro Espero que aquí hay un botón Tal vez sea algo importante Joe de Pro, ven ¿Qué es? Voy, voy, voy ¿Qué es? ¡Mi amigo! Ok, vamos a ver ¿Cómo era el golpe? Un B Salto y B Hagámoslo fácil Si montar un numerito Leo y... Y Vincent Y Vincent Vamos a hacerlo Al mismo tiempo A ver Una, dos, tres Ah, B, B, B Se quiere mover Se quiere mover Sí Uy, amigo Y como bueno Ya habíamos dicho Pues este Esto Oh, y nos dan un logro Y ese es diamante Es plastic Prisión, eh Genial Y bueno Como habíamos dicho Ya en un Capítulo anterior Pues Esto es Un easter Que Viene siendo De AwayO Como son los creadores De De este videojuego Y de AwayO Pues Tenía que salir Y bueno A ver si vamos aquí A la navecita ¿Qué me decías que había? Pues Había un generador Se prende y se apaga Sí Pero ¿Para qué servirá? ¿No será para activar a Vincent y Leo? ¿Crees? Pues podría ser, eh Bueno ¿Lo dejaste prendido por las dudas? Eh, pues sí Lo dejé prendido por las moscas Ok Vamos a seguir Espérame, amigo Espérate Espérate Una sillita ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Uy, mira Algo está bloqueando Mira Esto parece Como otro Minijuego Ok Ah, ya Hay que Ponerlos en No entiendo Ni yo, eh Ni yo Ok Tal vez aquí hay que hacer algo Una palabra Deo No gira ¿Qué significará? Op No entiendo ¿Será un código? No sé Uy, ¿qué tal si completamos la palabra? No A ver, cambiamos Oh, sí Es verdad Uy, ¿qué es esto? Un jueguito Tetris No Tendría que ser aquí el cuadro Ahí está Era la La imagen Ahora va Este Aquí Ya entendí Ya entendí Yo también Amigo Yo también No No se le pone blanco a este Creo que ya No entiendo Será la lengua Uy, por ahí Sonó ¿Por qué? Sí Por una parte Le tocaste Si sonó O ahí Volvió a sonar No tengo idea Dónde va No tengo idea Por ahí Sonó Sonó Dos mil años más tarde Ahí quedó Perfecto Perfecto Sí, es verdad No tenían risa Este Ah, pero si seremos un poco torpes De la Y, de la Y Le estoy dando Le estoy dando Es como un sapo ¿Qué es eso? Uy, ¿qué es eso? No lo sé a mí Nos fuimos al espacio ¿Nos morimos? Al espacio ¿Qué onda? ¿Nos morimos? No, no creo ¿Dónde estamos? Oh, oh ¿Qué es eso? Un chango Mandril lunar Es el Mandril de De la niña De De Rose Sí Uy ¿Cómo vamos a derrotar a este tipo? No lo sé Oh, oh Oye ¿Crees que este será el que nos estaba espiando? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Cómo tiene esa información? ¿Estás listo? Sí Se está yendo, se está yendo Ahí están Uy Uy ¿Qué es eso? Qué cómodo Guau Puede ser chiquito Uy Ya Yo lo agarré Eso es como juego Sí ¿Y a ti qué te va a tocar? ¿Zapatos espaciales? ¡Órale, you! ¡Órale, amigo! Uy Uy Sí, amigo Sí puedo caminar por ahí Luego puedo caminar por el techo ¿Qué tengo que hacer? Creo que te tienes que hacer chiquito No, ahí no era Tampoco era ¿No sabía desactivar algo? Sí, yo creo que sí Ah, sí, mira Tú por arriba, ¿no? Sí Tienes que hacerte chiquito Estoy muy chiquito Y ya me volví más chiquito Listo, listo Ay, me caí Me hizo tan chiquito Corre Eres todo un gigante, amigo Sí, sí, sí Me convertí en algo Súper grande Ve un robot A ver Espérate Uy, sí Puedo entrar Hola, you Baterías Hay que cambiar las baterías Listo Mira, está feliz Uy, vamos a Es como un portal O algo así como Que Un elevador Que nos va a llevar más Hacia arriba Un elevador Espacial Sí, sí Como los de Halo ¿No? Uy, mira Uy, sí Espera, espera Quiero investigar Acá ¿Qué habrá acá? ¿No revisamos acá? Hay unos Oye, sí Hay unos cohetes Bye Vamos a pegar Vamos a pegar No, no se puede volver De ese lado Pues al parecer No había nada más Que los cohetitos Sí, sí, sí Era como algo así Como los aviones Del capítulo Pasado ¿No? Ok, ahora sí Vámonos Hacia abajo ¿A dónde vamos? Ay No vayas Hacia abajo Bro, amigo Gatotoro Mira ¿Un portal? Sigo subiendo Sigo subiendo No, ya te pasaste ¿Ya me pasé? ¿A dónde? Mira, aquí Aquí No Más arriba Pues estaba ahí Ahí Wow Wow Amigo, mira ¿Qué es aquí? Un minijuego Genial Encontraste el minijuego Ok, es un portal Vamos por allá ¿Y hacia dónde vamos? Oh La presión es increíble ¿Qué es esto? No lo sé Agarra Ah, ok Hay que ir hasta allá Voy, voy, voy Un paseo espacial Ok Dice Aterriza sobre las plataformas Para atraparlas ¿Entendiste? Pues no del todo Pero bueno No del todo Pero algo Creo que Ay, entiendo Uy, no Me caí Uy, ya entendí Amigo Creo que Esta sí Me la vas a ganar ¿Verdad? Te robé Lo loco Ufa, amigo Ni tenía idea De qué era ¿Por qué me andas Robando los bloques, eh? 4 a 6 No puede ser Es contratiempo ¿Verdad? Ufa, amigo Creo que te ganó Creo que Creo que te ganó Uy Por 3, por 3 Nada más Por 3 Sí, sí Excusas, amigo Excusas El primer minijuego Que ganas Primero Eres un gigante Eres un gigante, amigo Soy un pequeñín Eres un enano Uy, pero sí Se me hace muy complicado Llegar hasta allá Te veo Te veo, amigo Ah, mira aquí Están Ya te vi Eres una burguita Éjele Vámonos Vamos a seguir ¿Crees que acá arriba Está el malo? Uy El simio El simio Puede ser, eh? Puede ser No hay nada, ¿verdad? ¿Y aquí qué onda? No Viene una estrellita Ajá, es lo que te iba a decir Esa estrella es qué Oh Oh ¿Qué fue eso? ¿Aquí hay más? Bueno, los lanzados Es muy cerca Aquí hay como Oh, ya ¿No es para romper Estas cosas? ¿Aunces Ya las malgastamos? Creo que sí, amigo ¿O no se rompen Estas cosas? No Bueno, veo que Aquí hay unos portales Pero no sé Hacia dónde ir Está uno de Uno rojo Uno verde Uno azul Y ya ¿A cuál vamos? ¿El rojo? A ver El rojo Estamos acá Ok Vamos Está muy raro, eh Acuérdate que ya pasamos el rojo Por si tenemos que regresar Uy, no ¿Qué hay aquí? Uy, mira Oye, estoy viendo que todavía tenemos los ganchos ¿Verdad? No sé Oye, pero ¿Qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Hay que saltar? ¿A dónde? No sé hacia dónde saltar, amigo Hacia los planetas Ay Ya me maté Ok ¿Hacia los planetas? Sí No Oh, ya Ya entendí, amigo Mira, hay algo aquí Esto es como un Sly Cooper, ¿no? Sí Voy, voy, voy Voy Infancia, amigo Mi infancia Ay, no Me maté Se me está complicando esto Ja, 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 ja Ahí voy, ahí voy, amigo Ahí voy, ahí voy No puede Está chiquito No Lo que pasa es que me acostumbré a los controles de otros videojuegos Halo Fortnite Y me está costando ahorita Volverme a adaptar Vamos, gato Ahí voy, ahí voy Ya estoy llegando Perdón Uy, ¿qué hay aquí? Hay muchas cosas ¿Qué te diría que poner en estas cosas para subir? Sí, ahí ¿O no puedes? Ah, no Espera, espera Posiblemente esto ayude ¿Qué le das un manutazo? Ah, porque soy grande Porque soy bastante grande No tengo nada que estar yo arriba Ah, mira, dale un manutazo a ese No, de ahí no Al revés ¿Hacia acá? Ajá No, un poquito más atrás Ok, que vayas a la otra esfera Ajá, exacto ¿Quieres un manutazo ahí? Eh, un poquito No, un poquito más atrás ¿Hacia la rampa? Ahí, ahí Ok Ay, entendí, amigo Me costó entenderlo Y tienes Super zapatos Oh, ya Estas Son, son como Son como escalones Vete hasta el de hasta abajo Y nos vamos Uno en zigzag Uno en zigzag Ahora el otro Ese, muy bien Ahora el otro Uy, creo que No ¿Te bajó? Sí, lo que pasa es que son Contrarreloj Y son Tienes que saltar al otro Eso El otro No, te saltaste Es uno Me salté uno Pero es este 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 Mira Pon atención ¿Qué viste? Ya casi Dale, dale Casi me caigo Uy, amigo Estuvo muy cerca Baterías Yo voy por ellas Ahora sí Ay, no puedo saltar Ahí está ¿Y qué tendremos que hacer aquí? Tengo que activar las baterías Igual como la otra vez Listo Oh, no Una estrellita Dos estrellitas Creo que ya Ya hicimos esto Creo que hay que hacer los portales O sea En cada portal Son tres portales Hay que hacer las misiones Ok, ok Ahora fuimos al rojo Vamos al verde Vente Ah, ya veo Hay que activar las estrellitas Las estrellitas Yo creo Vamos para allá Y Vamos Para allá Uy, aquí ¿Qué onda? Siento que aquí Va a haber Muchas cosas Mira, ahí hay Tus zapatos Espera, espera Ah, ya Sí, muy bien Agárrate, bro Oh ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Uy, ya veo Son láseres Sí, yo Hay que saltarlos, ¿no? Oh Moriste A ver tú ¿Cómo lo haces? Así, baby Es porque soy muy pequeño Me hice pequeño Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, amigo Yo de pro Y aquí ¿Qué onda? Son trampolines estos Wow No puedo llegar What? Ah, ya tienes que saltar En el de arriba Ahí donde Sí ¿Ahí? Sí, exacto ¿Y luego? Ah, sí Así, exacto Ay, ¿por qué no me deja pasar? Espera, espera Listo Es como un trampolín aquí Oh, pero No puedo pasar Oh, ya veo Amigo Tú ponte ahí A este chiquito Vale O al revés Viceversa Listo No Sí está saltando con No, 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 no ¿Sabes qué? Mira Vuelve a tu estado normal A la de tres Tú vas a saltar Vamos a cambiar Ok Tú vas a saltar A la de tres Saltamos con Con el centón Una Dos Tres Eso Así era Amigo No, ya veo Ya puedo Soltar Creo Ah, no Creo que es al revés Sí, ¿verdad? Ah, no Ah, ya veo Es un trampolín, ¿no? Pero si tú te pasas Este, puedo caer en la lava A ver, suéltalo Ve, sí Si te pasas Mucho Este, me muero Ok Entonces ¿Hasta qué Hasta qué altura Le damos Pues como la Tercera estrella Ahí Ahí A ver También tú Trata de No, un poquito más ¿Verdad? Sí, un poco más Un poco más Faltó Un poquito Poquitito 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 Ahí Ahí Listo Yo soy una miniatura Creo que puedo pasar por aquí Espera aquí No, no puedo Tienes que hacerte Un tamaño normal Y saltar ¿Verdad? Voy Uy, esperamos Si esa taza No nos mate ¿Por qué rompiste Mi taza, bro? Para pasar Amigo No, yo no puedo pasar Creo ¿Y si te activo El ¿Y si me qué? Si te activo Algo así Digamos Este Podría activar Algo aquí No, ¿verdad? No sé Al menos Que grande No ¿Puedes activar Algo? No Te tienes que hacer Chiquito Ya vi Uy, sí Ya vi Ahí voy Lo que para ti Son unos Cuantos pasos Para mí Son kilómetros Y kilómetros De recorrido Listo Puede ser Un enanito Espera, espera Creo que lo tengo Que aventar A ver Salta Así Ok No te sueltes No te sueltes Uy Tienes que saltar Al otro de allá Listo Ahora creo que Yo tengo que dejar Este Y tengo que saltar No Ay gato Ay gato Vamos de nuevo Vamos de nuevo Estamos practicando Listo Ahora sí Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé amigo Pero me gustó mucho Ese recorrido Ahora Hay que saltar Una Dos Listo Y luego otra vez No Te fuiste Venga Venga Listo Uy amigo Eso está genial Bastante genial Voy a hacerme pequeñito Ay no Pero déjame Me acerco más Porque si está complicado Ahí Listo Ya puse Listo Ya tenemos Otro portal Creo Exacto Genial Otro portal más Vámonos Y solo nos falta Creo que uno más ¿No? Eran tres Este era el amarillo Este era el verde Ya hicimos el verde El rojo Y falta el morado ¿No? Pues vámonos Morado Es morado Vámonos Vamos Por allá Y listo Ten cuidado Con esas esferas Uy Me da miedo Esto Corre 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 No Ay casi No Casi me caigo Casi Casi Lo mismo lo dijiste Casi Espera No me puedo convertir en grande Ahí está ¿En qué le vas a pegar? Es que ya la puedo mover ¿Hacia dónde la tengo que llevar? ¿Puedes investigar? Mira Ah Sí, sí, sí Aquí, ¿no? Voy, voy, voy ¿Te aplasté? Sí Y luego ¿Tiene que ser acá o qué? Sí Me imagino que ahí ¿No? Oh Ya veo ¿Qué pasó? Ya veo Amigo De que ¿Qué? No sé si ves Pero marca algo Amarillo Sí Como una estrellita amarilla Por aquí No puedes subir Por estas partes Mira Por esta Porque esto va hacia arriba ¿No? No No No, no me No me Dejas subir No Ok, vamos a investigar ¿O no me tendría que subir a la pelota por estos trampolines? Ok, podemos intentarlo Lo llevo de nuevo Y tú tienes que Quedarte arriba de la pelota Mientras yo la manejo Es muy buena idea Cuidado, no te voy a aplastar Estás arriba, ¿no? Ya Voy del otro lado Y voy a empezar a moverla Voy a ir despacio Trata de no caerte Muy bien Ahí está Perfecto Si no salió bien la jugada Sí, sí, sí Ahora creo que tienes que pasar tú de nuevo ahí Listo Y te voy a llevar Espérame Del otro lado Uy, no sé por qué Pero estas me recuerdan a las pelotitas Que tenían como tipo agua Y lucecitas Y cuando les pegabas brillaban Oh, es verdad Como Pelotitas Sí, sí Las pelotitas con Con lucecitas Ok Sí, exacto Ahora tienes que mover Para que yo pueda subir Yo creo ¿Crees que si me hago chiquito? Espera ¿Me puedes mover? No, estás muy gorda Ahora Eso Genial Y ahora Y ahora Listo Listo Literalmente Estás de cabeza Amigo Estoy Hecho Oh Ay no Sentí que me caía Listo Actívala Y ahí Va Y creo que ya con esto Ya tenemos los tres portales Sí Genial Es hora de Seguir con esta aventura Buah Amigo Vámonos Genial Y ahora ¿Crees que ya se hayan abierto Esas cosas? Sí Se abrieron Hay que ir de uno Al otro Y el Yo voy al otro Tú quédate ahí ¿Para qué lado será? Eh Ok Hacia ese lado No Gírale 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 Yo ya lo giré todo Ahí está Ya estamos otra vez Me encanta la Gravidez Uy Nuestro amigo El doctor Hakim Amigo Qué bueno Ya nos hacía falta Verlo Blablabla 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 Vamos de nuevo Como el conde Como el conde Blablabla 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 Uy no me digas que otros portales No hay que subir más No No Son más portales Hay otro Ok De la insignia de minijuego A cuál A cuál A dónde estás A dónde estás A dónde estás A dónde está la insignia de minijuegos Sígueme Por un tour Oh yo 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 Aquí Sí Sí vamos La vez pasada me ganaste Esta vez no te voy a dejar ganar Está medio Debrayado esto O sea Andamos en el espacio Vamos a ver Ok dice Esquiva los láser Uy amigo Soy muy bueno Soy muy bueno Es en verde Tienes que ponerte en verde Ah ya entendí Yo también Demasiado fácil Sí la verdad que sí Creo que con el tiempo Va a ir subiendo Sí 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 Esto fue como de prueba Papantla Con el Con el Más este Fácil ¿no? No creo que puedas Ya te tengo Amigo 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 Te metiste en problemas ¿Verdad amigo? No Ni hablar Ay casi me vas a meter uno Ay Uy Me estás bajando de la vida No 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 Estoy frío Estoy frío Amigo Ay Ay Creo que ya Vas a empatar Mi amigo Porque La verdad Este Estuve ganando Los primeros Pero ya ahorita Con esto Creo que Me vas a ganar Empújala por acá A la estrellita A ver Como estrella Ojalá se rompiera Ok ¿Vamos a este portal Que está cerca? ¿Vamos? Ok Vamos ¿Y a dónde estamos? Un laboratorio Creo que aquí Le tienes que picar ¿Y tú? Ah no Me tengo que ser Pequeñito O aplastar Uy ¿A dónde estoy? ¿Me vas a empujar? Ahora No Ahora no Creo que tienes que Dispararle a los marcianitos Que están ahí abajo Esos marcianitos Toma marciano ¿Sí? No Creo que no era Creo que te disparé A ti Ajá No Tienes que Ajá Ahí No Más No Más para acá No Más Más No De regreso De regreso De regreso De regreso Vas bien No Sí Ibas bien Ibas bien No 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 O sea Si ya Bien 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 Ahí Otro poquito Más No a la caja De dinamita Más Más Para acá Como por ahí A ver Inténtalo Eso Uy Te manejo yo Amigo ¿Tú me manejas? No Creo que tengo que saltar A ver Va Creo que yo lo manejo Pero no puedo saltar No entiendo eso Uy Perdón Es de que iba a ver si se podía alterar la pared esa Ah ya 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 es que Tienes que calcular antes de que salga para que cuando yo vaya en el avance Mira hasta allá se cierra Ya viste salió y se cerró Ok Entonces Ok Una Dos Vamos a ver Espérate Vamos a contar cuando se active Contamos cuánto tiempo tarda en volverse a activar Listo No yo los activo Ah tú activas la pared Ok Perfecto Ah ya ya Ok dale dale Entonces me tienes que quitar la pared de allá Quítame la pared Quítame la pared Ahora quítame la otra pared Ah no bueno puedo pasar por aquí Quita la pared Oh quítame la pared Quita la pared Y Tengo que pegar ahí Eso Ganamos Si Genial Llegamos un momento que vi que le teníamos que disparar a los marcianos Mira tienes que Yo también pensé pero no Mira tienes que subir ahí Y Dice algo de volar Espera Debo de hacer yo algo Entonces Voy a explorar por aquí Ok Aquí está el paraguas Está lo mismo Te lancé algo No va No mira si un reino Lo puedes atraer Ah ya Ok te voy a subir acá arriba Puedes saltar Lo voy a soltar a la de tres Y tienes que saltar Una Dos Tres Bien Ok Y ahora Tengo que subir por acá Ay no Ay no De aquí Ok me tengo que hacer chiquito Tengo que activar las pilas Creo Si Ok voy 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 Soy muy pequeño Si Soy muy pequeñito Listo Vámonos Genial Y pasamos Al siguiente mundo Al siguiente mundo Y bueno pues yo creo que vamos a dejar hasta aquí Este video Recuerden que Somos tu amigo Somos sus amigos GatoToro y Joe de Pro Y pues los invitamos a que se suscriban Que otra cosa Joe Que activen la campanita Y Compartan Así es Le den un buen like Y compartan con sus amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Si este video te gustó Te invito a que Te suscribas Le des a la campanita De las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós amigos